¡Ahhh! 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 Este banco que engaña, estafa ya son la gente de su casa y que no cumple los pactos a los que llega. Vamos a hacer un funeral por el artículo 47 de la Constitución, el que recoge el derecho a la vivienda digna. Pensamos que está muerta completamente, igual que la Constitución. Así que por favor, ponedos alrededor del ceretro y... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Avisa a todos! ¡Avisa! Como es la muerte de la Constitución y el derecho a la vivienda, por ello vamos a guardar dos segunditos de silencio, nada más, porque luego tenemos que armar más jaleos. Uno, dos, dos. Se acabó. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh Cuidado que si le das la mano te cogen el brazo entero. Cuidado que si le das la mano te coge. A ver compañeras y compañeros, vamos a hacer una pequeña historia del caso por el que estamos aquí para que tengamos todos claros por qué motivo estamos luchando. Como todos y todas sabéis hace ya más de dos años que venimos reivindicándole a este banco una solución para el problema que tiene la familia de Javier. Estamos pidiéndole al banco una opción en pago porque las familias se encuentran precarias y no se puede hacer cargo de la hipoteca. Ahora, el banco no hace nada más que reunirse con nosotros, no hace nada más que decirnos que vendamos el piso nosotros y que con el dinero que saquemos le paguemos la deuda que quede al banco. Nosotros hemos pactado con ellos que de acuerdo, que intentaríamos vender el piso y que de la diferencia que pudiera haber, ese saldo el banco lo condonara. Y a eso se niega. La segunda parte del pacto es que en caso de que no se pudiera vender el piso, se podría entregar el piso en acción en pago. Y a la hora de la verdad tampoco quieran admitir la acción en pago. El caso está enquistado, no tenemos interlocutor, no nos recibe nadie. Llevamos dos años viviendo aquí. Hemos estado dentro de la sucursal, hemos estado fuera de la sucursal. Hemos estado con representantes de este banco a nivel de Madrid y tampoco tenemos ningún tipo de solución a día de hoy. Nosotros pensamos que esto es insostenible. La acción en pago es uno de los cinco puntos que reivindica la PAH. Es uno de los cinco puntos que reivindica la PAH en nuestra ley famosa de vivienda que hemos presentado por tierra, mar y aire en toda España. Y que nos está echando para atrás el Partido Popular y Ciudadanos. El derecho a la acción en pago es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, no solamente las empresas. Y queremos que en este caso se aplique también. Estamos aburridos de que Ibercaja nos tome el pelo. Estamos aburridos de que Ibercaja no ningune. Estamos aburridos de que Ibercaja nos esté mintiendo. Y estamos aburridos de que nos estén amenazando con que no va a haber ninguna solución si seguimos así. Nosotros pensamos que la lucha es el único camino. Estamos aquí hoy, estaremos mañana, estaremos el tiempo que haga falta, extenderemos el conflicto, hablaremos con quien haga falta hablar. Pero la acción en pago es una batalla que tenemos ganada nosotros ya. Así que compañeros y compañeras, fuerte contra Ibercaja, ¡sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Este banco engaña, estafa y echa a la gente de su casa. Este banco engaña, estafa y echa a la gente de su casa. Ni un paso atrás compañeros, la historia muestra. Solo que había que echarnos de España. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Voy a contrarlo para todos ustedes. Yo por desgracia, yo compré mi piso, ¿vale? Y por las circunstancias, me quedé en paro. Mis ingresos bajaron a unos 700 euros. Hemos estado aquí muchísimas veces. Hemos venido tres, bueno, hemos pedido en tres ocasiones, o cinco aproximadamente, la acción en pago. La primera vez que vinimos aquí, ellos nos llegaron y nos dijeron que no nos preocupásemos ya que ellos iban a darnos una solución. Esa solución todavía no ha llegado. Hemos vuelto a venir aquí a las calles a verindicar de que por favor se me conceda la acción en pago. Yo, ahora actualmente... ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡No voy a estar aquí! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Voy a seguir luchando, cueste lo que me cueste, ya le he dicho, que me cueste la vida. Pero no voy a dejar que estos hijos de la gran puta me humillen y me dejen tirado en la calle. Lucharé con todos los que quieran venir detrás mía. Sean muchos, sean pocos. ¡No estás solo! 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 ¡Estamos todos! Hace unos días, me puse en contacto con una tal Ana Santos, que era la que llevaba a mi tema. Resulta que la comenté el último problema que tuvimos aquí en Ibercaja y resulta que en Zaragoza no tenían ni puta idea de lo que había pasado aquí. No le sabían llegar las reclamaciones que habíamos puesto. Me dijo la mujer esa que no me preocupase que me iban a poner un interlocutor. A día de hoy estoy esperando ese interlocutor. Son unos mentirosos, no cumplen las palabras. Y nada, compañeros, daros las gracias por estar aquí. A Palco Sanse, así se puede de Alcobendas. A los pensionistas de Sanse y Alcobendas y a todos los demás. Muchas gracias. Gracias.